No puedes rayar eso, no lo puedes rayar porque no te pertenece, no te pertenece, yo vine a luchar por mis hermanos, por 43 de Ayotzinapa, no puedes hacer esto, no, me importa porque es histórico y la historia que están haciendo mis hermanos desaparecidos también me importa, también me importa 43, si fueran tus hermanos, si fueran tus hermanos, no puede ser posible que hagan esto, así no lo van a escuchar. No, ya perdí un hijo en Acapulco y ¿saben lo que se siente? No es de mal perder un hijo, no es de mal perder un hijo, que es la madre, a mí me mataron a mi hijo, me lo enterraron y perdí 43 compañeros, no puede ser posible, así no es la lucha, así no es la lucha, vienen a luchar por mis hermanos, no me importa todo, me importa mi México, me importa mi hijo, me importa 43 y miren tus desaparecidos, ¿cómo las voy a respetar como mujeres? ¿cómo las voy a respetar? No, no las puedo respetar como mujeres, me importa el amor y todo, y nací de una mujer, tengo hijas, tengo ni hijas, tengo malas, pero así no se puede, así no se puede hacer esto, no es una lucha así, no es una lucha, no es una lucha, no es una lucha, no es un venido, 10 días en cada año de Brasil. Gracias. 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 Gracias.